El psicólogo cognitivo Howard Gardner encabeza al grupo representante del movimiento hacia la especialización. Hace aproximadamente un siglo cuando William James escribió su libro de textos sobre psicología, tuvo la visión de que los diferentes aspectos del comportamiento humano y del pensamiento convergerían. La manera en que pensamos, nuestras emociones, nuestras personalidades, nuestras relaciones con los demás, el sentido del yo. Durante 100 años, siguiendo el recorrido de los textos publicados, ha existido siempre la creencia de que todos estos aspectos se unirían. Yo no creo que esto ocurra, no pienso que la psicología como una disciplina organizada y unificada tenga futuro. Aquellos aspectos de la psicología que están relacionados con el pensamiento formarán parte de la ciencia cognitiva, la cual incluye tanto a los ordenadores como a los razonamientos de tipo no humano. Y los temas referentes a la fisiología y al cerebro ya empiezan a pertenecer a la llamada neurociencia, que parte del ADN, desde los genes hasta el cerebro en su totalidad. La parte de la psicología, que sería la de tratar a otras personas, la psicología social, pasará a pertenecer a la sociología y a la antropología, al estudio de los grupos en género. Creo que el corazón de la psicología, en cierto sentido, es la personalidad. Esta no desaparecerá nunca, pero ocurre que toma vida en los estudios de literaturas, en las obras de narrativa, en el entendimiento del género humano, sea el paciente en el diván o el personaje de una novela. Creo que Freud siempre tuvo un pie dentro de la psicología y otro de las obras literarias. Y creo también que habrá otras áreas más pequeñas basadas en las cuestiones y en los problemas que existirán siempre, como el estudio de los niños, la educación, la psicología industrial, es decir, hacer un buen trabajo en una fábrica. Estos campos permanecerán vivos, pero solo a modo de islas como parte de un archipiélago, mientras que otros campos más amplios se integrarán en otras disciplinas. Y de hecho espero que para cuando yo me jubile exista un número menor de ramas de psicología y más ciencias cognitivas, neurociencias y más campos de ciencias sociales. B.F. Skinner, de la Universidad de Harvard, crea alarmante el hecho de que la psicología se esté alejando tanto de la influencia del conductismo. Bien, pues ahora es muy común decir que el comportamiento no está de moda y se habla de psicología cognitiva. Es lamentable. Yo lamento la psicología cognitiva. Sirve simplemente de carta blanca para hablar del comportamiento humano como hemos estado haciendo durante cientos de años. Y creo que actualmente los psicólogos cognitivos se están dando cuenta por qué empiezan a ampararse en la ciencia del cerebro. Y con ello aparece una nueva ciencia muy elaborada, la ciencia cognitiva del cerebro. Pero como yo he subrayado ya muchas veces, esto no va a solucionar nuestros problemas porque, aunque sea completamente exitosa, no podrá nunca explicar el origen del comportamiento o en qué medida ha cambiado hasta hoy y cómo puede cambiar en el futuro. El otro día leí en alguna parte que el comportamiento no se puede observar. Solo es posible observar las intenciones, los estados de ánimo, los sentimientos y este tipo de cosas. Estos son tonterías. El comportamiento es lo más fácil del mundo de observar. La dificultad radica en explicar en términos de comportamiento lo que queremos decir por sentimientos, intenciones, estados y procesos mentales, etc. Y están dejando de trabajar en esto. Es una pena. Gracias a la psicología y a la ciencia cognitiva, sabemos que las personas piensan diferente unas de otras. Tenemos distintas estrategias de aprendizaje. Utilizamos distintos métodos para representar las cosas en nuestra mente y diferentes maneras de adquirir conocimiento. Creo que esto refleja claras implicaciones en la educación, en lo que yo llamo la enseñanza centrada en el individuo. Sabemos con mayor seguridad que las personas no piensan igual, al igual que todos no se asemejan en su aspecto. Deberíamos proporcionar una enseñanza, un plan de estudios, ordenadores y programas hechos a medida del estilo de aprendizaje de cada individuo. Los psicólogos trabajan conjuntamente en la educación y valoración del individuo para conseguir modos de calificar cómo realmente aprende una persona, cómo capta las cosas al vuelo, cómo aborda un tema, cuáles son sus primeras impresiones, qué tipos de entendimiento posee, cómo cambian estos con el tiempo, qué tipo de construcciones utiliza, qué tipos de feedback y qué clase de ordenadores, programas, libros y otro tipo de recursos pueden ser útiles para aprender con más eficacia estas cosas y para ser capaces de utilizar estas bases de conocimiento más ampliamente. Esto es lo que yo llamo el salto de la medición a la valoración y el contexto, la evaluación del aprendizaje en el ambiente en que éste se produce, sea en un aula o en un laboratorio o en un seminario de cualquier tipo. Este es un impresionante reto al que se enfrenta la psicología y mediante el cual intenta ayudarnos, pero es importante subrayar que se han necesitado 100 años y un billón de dólares para realizar pruebas del tipo que ahora utilizamos como el test SAT o los test de ejecución, además de muchos otros. Probablemente será necesaria una inversión similar para establecer valoraciones que determinen algo más que la clasificación de las personas y su división entre inteligentes e ignorantes y que en su lugar indique que se aprende, si el aprendizaje es positivo y qué tipo de cosas se podrían hacer para aprender mejor. Por lo tanto, el paso de la medición a la valoración es algo que se dará en la psicología en las próximas décadas.